un asiento y un pecador que se llama Aníbal Cone remó, remó y lo levantó para que reviviera mientras esos reyes dicen que llegó en una lancha y lo echó en una lancha y se lo echó y yo estaba ya en el puerto de San Juan cuando esos reyes iban hablando claro, claro, cuando los otros hijos que eran militantes, entre ellos Rafael, Erwin y Tomás lo echamos al pica, en ese mismo izquierdo estaba una pareja de policías que nos trajéramos allí allí estábamos cuando venía un helicóptero del lado de San Salvador y le hicimos pena que se embarqueara allí cuando se embarcaba, nosotros fuimos a Ondelva y ellos andaban recogiendo información de hacia dónde estaban sobrevivientes, nosotros les dijimos que estaban en el hospital que es muchisoso, bueno, gracias Julián bueno, dicen los hombres ranas que la avioneta había caído en una represa que a 46 metros se profundizaba pues antes de este pase, allá había un minuto que se llamaba La Tragua había una represa aquí en Silva Escobar y una del padre Checho Álava no se sabe en cuál cayó, pero sí a los 27 días de pasar el percance vino el grupo de chano, la sacó por favor, que sí, la sacó que fue el momento de las vistas que fue en la parte de la caja de la caja de las descanso y el mismo por el momento de descanso de las pza ¡Suscríbete! Bueno, esa roca que está allí asomando va, esa roca pasa cinco meses hundida y siete vistas va. Cuando esa roca está vista toda, hay mucha gente que se trece para arriba y se toma fotos. Y hay algunas que a la parte de ellas va, se toma fotos y otras recargándolas. Y hay otras cosas, ¿verdad? ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡A la foto, Daddy! ¡Ay, no! Ahí está la escalera, está la cuevita donde está el fondo de Don Calo Lemova, el hermitaño. Él murió en el 2012, pero allí está la historia, va a del... Él vivió aquí por hasta 12 años. ¿Verdad? Cuando vino, vinieron en el 89. Él vino jubilado de Metapán con su hijo, su hija. El hijo se le acompañó con una muchacha de la comunidad con papá. Y que se juntó en el 87 y se fueron para Estados Unidos. Pues aquí cuando vinieron, don Pablo Lemo hizo una charrita. Luego hizo una hornilla. Cuando vino el canal 4 y el 10 y le dio fama del mitaño. Al ver que mucha gente lo visitaba, mandó a hacer una cuevita como de 3 metros y medio. Luego, en el 2010, en el 2003, creo yo, le dio un infarto celebrando. Perdió la visualidad y se tuvo que ir a la comunidad con papá. Yo que se fundó en el 87 y en el océano de Lijo. Y como nosotros éramos 20 lancheros, cuando lo fuimos a ver, con los primeros dos que platicó fue conmigo y con otro. Cuando él oyó las voces de nosotros, él se puso a llorar. Y lo que dijo fue eso. Cuando yo me muera, dijo, quiero que me entierren. En el cementerio de Cibuquera, de Oqueja y Aves, en aquel rilo. A la parte de una bóveda de un amigo de la ciudad con papayo que se fundó en el 87. Pero en el 2012, cuando murió ese gusto, no se lo dieron. Se lo llevaron para la nueva colección. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!